qué tal amigos cómo se encuentran yo soy luis 2d y en este vídeo vamos a subir el nivel de los personajes en escape eso de acuerdo a un vídeo con el cual me estoy basando el el vídeo es este que es de javis bar y básicamente dice sube tus personajes a nivel 18 con este método de year 5 entonces vamos a seguirlo y vamos a ver si funciona o no funciona como voy a seguir los pasos de acuerdo como está en el vídeo va dice vámonos a escape vamos a escape vamos a una personalizada vamos a albergar partida vamos a meter el mapa de los refuerzos que está por acá abajo aquí están los refuerzos la que está bien tenemos que agarrar la dificultad en este que dice más pouncers si lo pones en iron man te va a estar regresando hasta el menú principal ya que los jugadores que mueren no pueden ser revividos y de este lado una vez que mueres reinicia es el acto y la idea es pasar muchas veces el acto sin terminarlo de esta manera va a estar reviviendo 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 hasta que generen mucha energía bien vamos a me parece que hay que seleccionar todo esto ahorita les confirmo y donde dice más pouncers vamos a seleccionarlo va una vez que hemos seleccionado 1 2 3 4 5 y 6 vamos a decirle atrás y vamos a seleccionar el personaje que tú quieras subir por ejemplo yo tengo a vamos a jugar con cat bet 320 vamos a subirlo de personaje lo tengo en el nivel 1 vamos a ver cuánto sube con esta técnica que dice nuestro compañero que se llama javis bar les voy a dejar su link del vídeo acá abajo y se suscriben si quieren con ese men vamos a ver cuánta experiencia es la que tenemos vamos a darle que cancelar vamos a decirle personaje y vean que tenemos cero de experiencia en realidad tenemos cero no ha jugado nada absolutamente nada con este cat vamos a ver cuánto sube de experiencia con este con esta técnica no me gustaría decir trucos y nos ven con esta técnica para subir el nivel de los personajes en escape vean la hora 9 39 vamos a iniciar con esta partida y vamos a parar a las 10 de la mañana para ver cuánta experiencia nos da ya empezamos la partida y pues vamos a empezar a jugar a ver qué tal agarramos el controlito y vamos a ver cuánta experiencia nos da con esta técnica corte les voy a indicar por dónde tenemos que para que nos den esa experiencia vale bien y entonces vamos a pues abrir la puertita y nos vamos a ir de acuerdo a lo que nos dice nuestro compañero es todo hacia la izquierda absolutamente todo hacia la izquierda así como vamos todos a la izquierda y básicamente vamos a parar donde nos maten y vamos a reiniciar el acto en el cantidad de verdad obviamente pues aquí ya empezamos a a sufrir un poquito vamos a ver cómo vamos ok seguramente ahí morimos bueno está bien no importa vamos a reiniciar el acto y así vamos a hacerlo 20 veces hasta las 10 de la mañana y vamos a ver cuánta es la experiencia que nos da para ver si es verdad que subimos en 20 minutos del 1 al 8 el nivel en escape de los personajes vamos a ver si es verdad pues esto lo voy a repetir 20 veces 20 minutos después bueno amigos ya estamos en los últimos minutos de hecho ya son las 10 1 de hecho ya son las 10 con un minuto y vamos a pasar esta y la otra vean que la verdad es que no puedo pasar más allá de esta partecita ahí me llegó un loco vamos a tratar de pasar matamos a ese que siempre me matan ahí entonces no hay ningún problema vamos a reiniciar el acto vamos a jugar esta otra y vamos a ver qué es lo que nos da de experiencia entonces vamos a acto y después vamos a ver si es cierto que nos suben rápidamente en 20 y tantos minutos 22 23 minutos el nivel de las cartas en escape a los jugadores vamos a ver vamos a esperar aquí a que me recargue porque si no me dan otro ya muero vamos a esperar ahí ah ya se va a pasar un poco por acá bueno con que lleguemos ahí está bien ahí está bien vamos a ver si podemos pasar así son 10 con 24 vamos a ver perdón 10 4 son las 10 4 y vamos a decirle que queremos ir a la sala si queremos salir y vamos a ver cuánto nos da de experiencia recuerden que este personaje tenía 0 0 de experiencia 0 entonces todo lo que nos den es todo lo que nos van a dar en 24 minutos de juego vamos a ver ok subió el nivel general del jugador o sea el mío del usuario y vamos a ver ahí subimos un nivel dos niveles tres niveles cuatro niveles cinco niveles nos quedamos hasta el 5 al nivel número 5 me parece que por 20 minutos llegar hasta el nivel 5 la verdad es que no está nada mal entonces podemos decir que esta técnica si sirve entonces se los dejo para que lo apliquen muchachos yo soy Luis 2D y después veremos otras técnicas de otros usuarios para ver si esto funciona en realidad hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!